¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya estamos listos para iniciar al descubierto. Nuestra invitada Lorena Freites, ella es Ministra de Agricultura Urbana, Psicóloga Social, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Tiene desde principios de año se anunció esta nueva cartera de Agricultura Urbana y ella está encabezándola. Muchísimas gracias por estar con nosotros al descubierto. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos a este espacio a compartir lo que estamos haciendo. Ministra, no es ajeno la cantidad de controversias que se han generado a partir del anuncio del presidente Nicolás Maduro de la creación de este ministerio, sobre todo por las distintas interpretaciones que ha tenido en la sociedad. El tema de la agricultura urbana para algunos ha sido como una forma de representar, volver al pasado, pero desde un punto de vista negativo. ¿Qué le dice usted a las personas que lo ven así? Bueno, yo creo que eso es signo de, bueno, que siempre tenemos algunas resistencias a transformar las cosas, avanzar, a mirar las cosas de otro punto de vista. Y el ministerio justamente nace con la posibilidad de plantearnos un nuevo modelo de producción de alimentos y en el marco de esto empujar una nueva cultura productiva en el país. ¿Sabes qué? Bueno, justamente en este momento histórico que vive el país, donde se da una merma, o vivimos una merma de los recursos que ingresaban por la vía del petróleo, surge la necesidad y hay un gran debate nacional sobre volver a impulsar la cultura productiva en el país, retomar o hacer florecer una nueva cultura del trabajo. Y creo que el ministerio viene a jugar en ese sentido un papel importante, porque justamente ha hecho esto, ¿no? A partir de la necesidad que estamos viviendo ahora de incrementar la producción de alimentos en el país, surge el ministerio como un instrumento para que la gente tenga herramientas, métodos, estrategias para hacerlo nosotros mismos, ¿no? Tenemos esa filosofía de que tú mismo puedes hacerlo, tú mismo puedes contribuir con la producción de alimentos en tu comunidad, en tu casa, y de esta manera poder paliar algunos de los efectos del alza de los precios de los alimentos y lo que hoy estamos viviendo. Precisamente ese es uno de los puntos que más desata la polémica, y que muchos han interpretado que la respuesta a los distintos problemas económicos que tiene el país se pudiera dar a través del Ministerio de Agricultura Urbana, y las personas se preguntan, ¿cómo es posible que yo pueda abastecerme localmente a través de lo que yo puedo sembrar cuando de tradición las ciudades no son asideros de la agricultura? Y también esa forma de intentar posicionar esa responsabilidad en los ciudadanos, ¿se busca de alguna forma responsabilizar a los ciudadanos de la escasez de alimentos? No, yo no lo comprendería de esa manera. Primero hay que decir que hay una estrategia general. Es injusto decir que es la agricultura urbana la que va a resolver todos los problemas de producción de alimentos, abastecimiento en el país, porque de alguna manera invisibiliza que hay una agenda económica bolivariana que tiene 15 motores, que tiene por lo menos 15 estrategias para levantar el aparato productivo nacional, y que el motor agroalimentario además está compuesto por al menos cuatro elementos o cuatro ministerios, el Ministerio de Alimentación, de Producción Agrícola y Tierra, de Agricultura y de Agricultura Urbana. Es decir, son cuatro grandes brazos que tiene la agenda económica bolivariana para incrementar la producción de alimentos en el país, incluso traer alimentos al país. Entonces la agricultura urbana viene a ser uno de esos componentes y tiene una fuerte impronta cultural de promover una cultura productiva con los propios ciudadanos y en ese sentido tiene mucho que ofrecer a la transformación de las ciudades. Nadie está conforme con las ciudades que tenemos, con el modelo de ciudad que tenemos, en donde los alimentos que llegan recorren muchos kilómetros para poder llegar acá y esto hace que haya mucha intermediación en los procesos de distribución de los alimentos, por lo tanto el precio que, el costo de los alimentos en el campo es muy inferior a lo que nosotros pagamos en las ciudades, por lo tanto esto surge como una herramienta para construir proximidad entre el productor y el consumidor y acortar las distancias de la distribución de alimentos. Esto va a tener un objetivo puntual, concreto, que es la disminución de los precios de los alimentos al recortar los intermediarios y los canales de distribución. En términos prácticos constituye una herramienta para paliar y amortizar e incluso impactar en la baja del costo de los alimentos, sobre todo de las hortalizas y las verduras que son los rubros que este tipo de agricultura puede aportar en mayor medida. ¿Cuál pudiera ser el balance hasta la fecha del impacto de todo este plan de concientización y sobre todo de unos elementos que son novísimos para todos los venezolanos? Sí, quería destacar también que Venezuela no es la primera que desarrolla estas estrategias. Se han desarrollado planes de agricultura urbana en muchas partes del mundo. En Estados Unidos cuando se da la primera crisis del capitalismo surgen experiencias de agricultura urbana. En Cuba también cuando se da la, o sea, como las primeras crisis producto de la caída del bloque socialista, ellos tienen una merma en sus importaciones y se avanzan en la agricultura urbana. De modo que en este momento son estrategias que surgen en momentos difíciles de los países y aquí no somos una excepción. Y más bien habré la posibilidad para que nosotros incursionemos un nuevo modelo de producción de alimentos mucho más sano, mucho más ecológico y donde cualquiera de nosotros puede ser protagonista de un hecho productivo. Eso no lo tenemos que olvidar porque eso es coherente con el proyecto bolivariano que nosotros siempre hemos venido impulsando, que es no solamente crecer, es decir, producir más, sino que hay una diversificación de los actores productivos, que hay una democratización de la producción de la riqueza y la agricultura urbana nos ofrece eso, la posibilidad de que nosotros sigamos multiplicando los actores que participan de la producción de riqueza. Respecto a lo que hemos logrado hasta ahora, considerando los objetivos que he planteado, que es proyectar o promover una nueva cultura productiva en el país, hemos tenido grandes avances. ¿Por qué? Porque esto se ha convertido en una gran pasión nacional. La gente, así sea, en contrario al proyecto del chavismo, digamos, mucha gente que se ha enamorado de la idea de sembrar en sus casas, en sus patios y tenemos para esto un indicador claro que es el registro nacional de la agricultura urbana. ¿Hasta ahora cuántas personas se han registrado? Llevamos 29.469 unidades de producción y esto representa un universo de 100.000 personas aproximadamente. Cuando pensamos en unidades de producción, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de patios productivos, estamos hablando de pequeñas parcelas que tiene la gente en sus alrededores, en sus mismas casas, estamos hablando de metros cuadrados como unidad básica o unidad de medida básica de la agricultura urbana. Entonces, todas estas unidades pueden ir desde unidades de un metro hasta dos o tres hectáreas que nosotros estamos colocando dentro del registro. Las consideramos unidades en estas medidas. Y también, bueno, allí se dan distintos tipos de actividad productiva, sea producción vegetal, pero también producción de pequeños animales, sobre todo en las zonas periurbanas. Las zonas periurbanas son importantes, que es importante destacarles en el sentido de que son espacios que están alrededor de las ciudades, que tienen más espacio y donde se pueden desarrollar producción animal y constituyen anillos de seguridad alimentaria para las ciudades y viene a concretar en términos más específicos esta proximidad o esta cercanía que hay entre el productor y los consumidores que somos nosotros. Cuando pensamos en animales, sin duda alguna uno piensa en los términos de salubridad. ¿Cómo se está brindando soporte para todos estos agricultores nuevos que no tienen tal vez la plataforma en cuanto a la formación, en cuanto a la dinámica del manejo de las tierras y también para manipular animales? ¿Cómo se está brindando este soporte para que esto sea eficiente? Bueno, nosotros contamos con una institucionalidad que tiene, que maneja conocimientos en torno a esto y esta es justamente una de las otras dimensiones que hemos impulsado en el plan de la agricultura urbana. Tenemos talleres, hemos desarrollado, hemos formado por lo menos 1.500 personas en técnicas de la agricultura urbana, tanto para la producción vegetal como para la producción animal, donde han participado instituciones del Estado venezolano, el INSAI, por ejemplo, que es el Instituto de Salud Agrícola, el INSEES, que también tiene gran profesores y maestros que han socializado herramientas sobre esto, también está el INEA, el propio SEARA, que es la institución sobre la que se levanta el Ministerio de Agricultura Urbana, también tiene técnicos sobre eso. De modo que eso se está acompañando y no se está dejando, bueno, a la libre práctica. Además que la gente ha venido, o sea, cuando te hablo de una pasión nacional, es porque todo el tiempo estamos demandados de formación, que la gente quiere formarse para aprender y conocer cómo practicar este modelo de producción de alimentos. Fíjate que... Una de las banderas cuando se anunció este ministerio fue la creación del plan de siembra de los 100 días. Yo quisiera que en la próxima parte nos diera un balance de qué se logró en estos 100 días de siembra y de qué manera ha impactado o ha calado en el venezolano el concepto de agricultura urbana. Porque tal vez en la descripción que usted nos ha dado nos habla del enfoque más recreativo, pero para algunos esto era una respuesta por parte del Ejecutivo Nacional para resolver un tema de abastecimiento local. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más de Al Descubierto. Estamos conversando con la ministra de Agricultura Urbana, Lorena Frentes. Continuamos al Descubierto. Estamos conversando con la ministra de Agricultura Urbana, Lorena Frentes. En la parte anterior hablábamos acerca de este plan de siembra de los 100 días. ¿Cuál pudiera ser el balance? Porque ha habido muchísima polémica con este tema y quisiera que nos ofreciera el resultado final de lo que ocurrió en estos 100 días y si caló comunicacionalmente la idea que se pretendía comunicar de Agricultura Urbana. Bueno, quizás eso es verdad lo que tú has dicho, que hemos destacado mucho el valor cultural que tiene la Agricultura Urbana y eso en términos concretos ha sido el mayor logro, que la gente se atreviera a confiar en un modelo como este. Sin embargo, en términos productivos ya tenemos algunos datos que ofrecer. Ya tenemos un universo más o menos claro de cuántos son los productores que estarían involucrados, la gente que ya está produciendo y las que tienen deseos de producir. Fíjate que de los 29.000 unidades registradas, el 30%, unas 7.000, reportan estar activas. Estamos hablando de una superficie de 2.800 hectáreas, fundamentalmente de producción vegetal y nosotros hemos comenzado a acompañar a cada una de estas unidades que están activas y las que manifiestan su deseo de crear nuevas unidades, grupos, personas que quieren montar sus huertos urbanos o sus espacios productivos, con ellos hemos empezado un proceso de formación. En cuanto a las que están productivas, hicimos varias jornadas de siembra, sembramos alrededor de 150.000 plántulas de manera directa, pues acompañando en jornadas con jóvenes, en jornadas con trabajadores, con mujeres. Hicimos distintas jornadas de trabajo, de allí hemos cosechado 280 toneladas de, fundamentalmente tomates, pimentones, berenjenas, calabacines, cebollines, cilantro, que son las que se dan en un ciclo corto, que era nuestra prioridad en un principio. O sea, comenzamos con ese pequeño plan de emergencia, con la intención de decir si se puede hacer, si podemos sacar los tomates que necesitamos, los vegetales básicos de cualquier dieta, de las casas de cualquiera de nosotros, los venezolanos y venezolanas. Y es importante decir también que la mayoría de las unidades que estamos identificando que están activas son unidades de producción familiar, es decir, que fundamentalmente los que están participando son familias, aunque hay productores de mayor alcance, sobre todo las que tienen parcelas de entre 2 y 3 hectáreas, también nos han reportado cosechas. Y bueno, lo que hemos hecho hasta ahora es acompañar ese proceso. Para lo que viene, que es la segunda etapa de la constitución o la consolidación de esta política, si ya nos estamos planteando desarrollar un plan a 4 años con metas concretas de abastecimiento para el 20% de la población urbana, que nosotros estamos delimitando en unos 16 millones de personas, el 20% de esos serían 3.300.000 personas. Y para eso estamos desarrollando distintos, vamos a desarrollar distintos programas de trabajo. Unos programas de producción de hortalizas, de tubérculos, que no los teníamos planificados en una primera instancia porque son de mayor plazo de producción. También tenemos producción de frutas, plantas medicinales y un programa experimental para incursionar en tecnologías de producción agrícola de bajo costo y alto rendimiento. Por ejemplo, la acuoponía, que combina la producción piscícola con la producción agrícola. Y bueno, ha demostrado, o sea, esto es como la última de las tecnologías de producción en el mundo, sobre todo en las zonas periurbanas, que está dando muy buenos resultados y a nosotros nos gustaría implementarla con mayor fuerza en el país. Igualmente, para nosotros es fundamental en esto de apostar a un nuevo modelo de producción agrícola, desarrollar un plan de producción de insumos nacionales. Como sabes, uno de nuestros grandes problemas y que, digamos, la coyuntura petrolera que hoy estamos viviendo lo pone en evidencia, es la importación de semillas. Todavía somos muy dependientes de la importación de semillas, por lo tanto, para nosotros es una prioridad desarrollar un programa de producción de semillas nacionales que implica fincas municipales de producción de semillas y reproducción de semillas y también fortalecer lo que es nuestra ley de semillas, que nos ofrece muchas posibilidades para certificar las semillas campesinas o las semillas que se vienen generando en el país de manera regional, donde nosotros podemos implementar metodologías mucho más eficaces para la certificación de lo que ya venimos haciendo. Esto es central porque es lo que nos va a permitir avanzar en modelos de producción agrícola sustentables, que no dependan, o sea, que podamos romper la dependencia de nuestro modelo de producción agrícola actual desarrollando los insumos que nosotros tenemos. Esto lo podemos hablar en la agricultura, pero en la economía en general. Fíjate que ahora con la agenda económica bolivariana y ahora que estamos tan pendientes, todos los venezolanos y venezolanas, ¿dónde se invierten las divisas? Esto es central. ¿Por qué? Porque antes a la hora de comprar o de comprar afuera o de importar, generalmente se importaban productos terminados. Ahora estamos haciendo lo que el presidente Nicolás Maduro ha llamado la acupuntura de divisas y es fundamentalmente importar lo que necesitamos para producir en el mayor porcentaje los productos aquí en Venezuela, ¿no? Terminar los productos aquí. En la escala que se está trabajando, ¿qué tan ambicioso se está haciendo con las metas en función de las necesidades reales que hay en rubros específicos que totalmente se encuentran desaparecidos en los mercados locales? Bueno, los rubros que hemos elegido, hemos priorizado son las hortalizas, que fíjate que son productos que no son regulados y que hoy tienen un muy alto costo. Es decir, hoy cuando productos procesados que no se encuentran en el mercado, la gente empieza a sustituirlos con otro tipo de carbohidratos. Resulta más costoso incluso. Resulta más costoso. Entonces, por ejemplo, el plan de la agricultura urbana focaliza en producción de tubérculos, que muchos de los tubérculos son yuca, ñame o cumo, plátanos que son musáceas y hortalizas que son rubros que están de alguna manera muy afectados por los procesos inflacionarios y que parecieran responder a dinámicas de intermediación especulativa. Entonces, nuestra posibilidad de aportar la estamos acotando de 20% porque no somos los únicos que estamos produciendo por las posibilidades de espacio real que tenemos en las ciudades y en las zonas periurbanas. O sea, tenemos que ponderarlo con sensatez y, bueno, plantearnos metas. Además, estas metas no las estamos inventando. Esto deriva de un estudio que hizo la FAO y a partir de todos los análisis que se hicieron, han determinado que la agricultura urbana hoy en el mundo, a partir de todo lo que se ha venido haciendo, no solamente aquí en Venezuela o en Latinoamérica, en China y en toda Asia, hay un gran desarrollo de la agricultura urbana y ellos que tienen más tiempo incursionando en este modelo, están aportando el 45%. Por ejemplo, en Shanghai y Hong Kong, el 45% de la producción de hortalizas la aporta a la agricultura urbana. ¿De qué país estamos nosotros tomando los ejemplos y los paradigmas para instalar la cultura de la agricultura urbana en Venezuela? Bueno, nos hemos apoyado mucho en la experiencia cubana que, además de compartir una afinidad ideológica, en términos objetivos concretos tiene un gran avance de la agricultura urbana. Urbana tiene ya casi 20 años practicando y desarrollando tecnologías de agricultura urbana y hemos, muchos de nuestros maestros hoy se han formado en Cuba, pero también experiencias de Vietnam, estas experiencias de China, también las estamos tomando como referencia para apoyarnos, sobre todo en el acumulado de conocimiento en las tecnologías que ya existen y ahorrar tiempo a la hora de implementar la política en Venezuela. Ministra, ¿tenía usted alguna aproximación con este mundo de agricultura urbana antes de estar al frente de esta cartera que lleva apenas lo que va de año? No, no, bueno, sabes que mi formación es como psicóloga social, he trabajado mucho el tema urbano, fundamentalmente trabajo con jóvenes y hemos estudiado bastante el tema de las transformaciones urbanas. El tema de la agricultura urbana se plantea como un reto y fundamentalmente como un desafío político para una, bueno, pertenezco a una generación que se quedó en Venezuela y luchando y trabajando por la construcción de un país mejor, ¿no?, de un país mucho más justo, mucho más democrático y en ese sentido, bueno, lo asumimos así, como un reto. Estamos bien acompañados de muchos técnicos jóvenes que también están, se ha avanzado mucho. Aquí hay una nueva generación que se levanta con enfoques agroecológicos, con la necesidad de avanzar en una agricultura mucho más sustentable y hay muchísimos movimientos jóvenes y profesionales con los que hemos venido, bueno, construyendo todos estos planes que te estoy diciendo en términos técnicos. En términos políticos es un objetivo claro de transformar nuestra cultura del trabajo y que, bueno, que todos nos sintamos partícipes de los hechos productivos en el país. Yo creo que eso es como uno de los objetivos más grandes que tenemos en ese ministerio mientras que se consolida. La política de la agricultura urbana en el país se había venido impulsando a través de distintos programas y ahora que tiene una cartera, bueno, tiene este afán, ¿no?, de empujar porque haya una nueva cultura productiva y un nuevo modelo mucho más sustentable, mucho más soberano, que no sea dependiente de los insumos. Ministra, ahora que menciona la palabra modelo, distintos actores de la oposición venezolana, cuando hacen referencia a la crisis económica que estamos viviendo los venezolanos, se enfocan en que el punto de partida es el modelo económico impulsado por el presidente Nicolás Maduro. Yo quisiera que en la próxima parte usted me conversara acerca de este modelo económico, si es factible, si es viable y si es una respuesta contundente para la realidad que estamos viviendo los venezolanos. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso seguimos conversando con la ministra de Agricultura Urbana, Lorena Freites. Continuamos al descubierto, estamos conversando con la ministra de Agricultura Urbana, Lorena Freites. En la parte anterior estábamos esperando su respuesta acerca de qué piensa usted cuando distintos voceros de la oposición venezolana califican como punto de partida de la crisis económica que estamos viviendo los venezolanos, el modelo económico implementado, no solamente por el presidente Nicolás Maduro, sino durante los últimos años. Bueno, sí, habría que decir que es el modelo económico del comandante Hugo Chávez, que es el socialismo bolivariano y desde nuestro punto de vista tiene un horizonte estratégico correcto. ¿En qué sentido lo decimos? Este modelo está anclado primero en un fuerte cuestionamiento a la concentración de riqueza en pocas manos. Es un modelo que va, aunque cuestiona o digamos no solamente cuestiona, sino que desarrolla mecanismos para que haya un proceso de diversificación de la producción de riqueza y de la distribución de riqueza de nuestro país. En ese sentido tendríamos que decir que el modelo se ha organizado en dos grandes etapas. Yo la organizaría así. Una primera etapa en donde nosotros como proyecto revolucionario de transformación profunda de la realidad nacional tomamos control de la renta petrolera y se dio un profundo proceso de distribución de esa renta con fines de desarrollar un aparato productivo cada vez más distribuido entre muchas manos. Contrario a lo que teníamos antes, al modelo que se impuso, que es el modelo capitalista, que está concentrado en muy pocas manos y los monopolios fijan precios, controlan todos los medios de producción y bueno, tienen un mercado que aunque se dice que es libre y que funciona de manera equilibrada, existen actores que al monopolizar medios de producción y casi un porcentaje importante de la capacidad productiva del país fijan las reglas del juego. En la segunda etapa, que es la etapa que estamos viviendo, una vez que se ha democratizado esa riqueza, esos recursos que llegaron por la renta petrolera, hay en el país unas condiciones en donde nosotros podríamos decir que se puedan dar respuestas a las soluciones, a los problemas del país a partir de las propias capacidades que el país ha venido acumulando en esa distribución de riqueza. ¿Qué me refiero con esto? Que cuando vemos cuál es la realidad de la economía nacional, vemos que hay unas condiciones que no teníamos antes. Digamos, hay un contingente de jóvenes profesionales que no teníamos en los 90 en Venezuela, que hoy la tenemos gracias a un esfuerzo de democratización de la formación. Al mismo tiempo hay un grupo de jóvenes que se ha ido del país pensando que aquí no hay alguna solución para afrontar distintas dificultades, no solamente económicas sino también sociales. También nos podemos ocultar de esa realidad y eso lo respetamos, pero digamos que la mayoría de los jóvenes no es el caso de diásporas que se han dado en otros países como España o como en un momento cuando el capitalismo gobernaba en Ecuador se dieron o como se da en México. En Venezuela sí ha habido una migración de jóvenes en estos momentos, pero creemos que la mayoría de los jóvenes se han quedado aquí, que están formados, que tienen herramientas para impulsar el aparato productivo nacional y además que existen posibilidades que puedan acceder a poner a producir ese aparato productivo, esa capacidad instalada que hoy tenemos. Tenemos una capacidad instalada a niveles industriales y a nivel de desarrollo del campo, nuestros sistemas de riego, por ejemplo, que no teníamos sistemas de riego cuando llega el comandante Chávez, hay una gran y importante extensión del territorio que cuenta con estos recursos para desarrollarse. Entonces aquí hay dos maneras de comprender lo que estamos viviendo, de apostar en términos de modelo. El modelo por el que apuesta la oposición es un modelo totalmente dependiente, tutelado, que espera que las grandes corporaciones multinacionales nos vengan a resolver los problemas según sus propios intereses y, bueno, haciendo usufructo de nuestros recursos y además indicándonos cómo es que nosotros como venezolanos nos tenemos que organizar como sociedad. Y hay otra manera de entender el problema como una emergencia económica que pone de manifiesto la necesidad de que avancemos hacia un modelo soberano de producción en donde todos podamos participar. Creo que eso es lo central y por eso es que parto de mi exposición diciendo que la orientación es correcta, porque si hablamos de un mercado equilibrado, si hablamos de un mercado libre, tenemos que decir que en ese mercado tienen que participar muchos actores. Dentro de esos actores, ¿cuál es el rol que tiene la empresa privada? Tiene un rol importante porque si tú te pones a ver, la revolución ha impulsado muchas unidades productivas familiares. Si tú lo analizas, si te sales de un análisis meramente ideológico o de tendencia política, las unidades de producción familiar son unidades privadas, pero son de pequeña escala y no son monopolios, pueden funcionar como redes, redes de articulación mutua. Se ha intentado promover otros tipos de articulación o de alianza, no son las típicas corporaciones que monopolizan sectores productivos, sino que son redes de intercambio y de producción de mutua complementariedad. Que ahí nosotros entramos en un debate sobre los modelos de gestión, que ofrecen los modelos de acumulación capitalista y los modelos de producción y distribución socialista, que no vamos a profundizar acá. Bajo ese esquema de distribución, ¿cuál es el planteamiento para que sea sustentable la agricultura urbana? Porque si bien es cierto que una unidad familiar puede dedicarse a un rubro específico, otra se dedica a otro, ¿cuál sería el paradigma para ese intercambio comercial del trueque? No, podría ser una modalidad. Si nosotros somos un grupo de familias que compartimos un territorio, podríamos implementar, no estamos condenados solamente al dinero para generar intercambios, sino que podríamos diversificar nuestras formas de intercambiar lo que tenemos. Pero no se cierra en el trueque en el intercambio, que podría ser una modalidad, pero hay otras. Es decir, nuestro modelo ofrece distintas modalidades de intercambio. Y respecto a cómo va a funcionar esto, o sea, cómo se concreta esto de la agricultura urbana en términos de desarrollo de un modelo económico desde lo pequeño, desde el presidente Nicolás Maduro está, bueno, en reiteradas ocasiones, recientemente ha hablado de la necesidad de avanzar en el perfeccionamiento de nuestros modelos de economía local. Está hablando de cómo nosotros vamos construyendo territorios cada vez más autónomos en cuanto a la producción de lo que necesitan. Es decir, que por ejemplo, los CLAP, que es una de nuestras grandes banderas en este momento. Comités locales de abastecimiento popular. Exacto, los comités locales de abastecimiento popular, popular no, comités locales de abastecimiento y producción, que ahí es donde nosotros tenemos que hacer énfasis. La agricultura urbana viene a jugar un papel clave en ese sentido. Los CLAP se asientan en la superficie o la extensión territorial y de número de familias de los consejos comunales que son hasta 400 familias. Ministra, acerca de ese modelo con los consejos comunales. Se ha hablado mucho de que se ha politizado esta distribución de alimentos. Yo quisiera que usted me respondiera si todos los venezolanos tienen acceso a la compra de estos productos independientemente de su tendencia política. Claro que todos los venezolanos tienen posibilidad de constituirse primero en consejos comunales. Tienen la libertad de organizarse para mejorar las condiciones de su comunidad, que es el espíritu inicial o central de los consejos comunales. Y ahora con los CLAP también es una forma como nosotros invitamos a vecinos y a organizaciones comunitarias a que se organicen para consumir, ¿no? Y también para producir. Quiero terminar mi idea con respecto a cómo va el CLAP a tratar de organizar una economía local y es a partir de la planificación productiva, que es un concepto que para nosotros es fundamental, cómo las familias se van apropiando, no solamente de una red de productores, de una infraestructura para la producción, sino de unos métodos de planificación participativa en donde nosotros podamos saber cuánto necesita nuestra comunidad para abastecer todas las demandas alimentarias de los que vivimos allí. Es decir, cuántas toneladas de alimento nosotros como familias organizadas necesitamos para consumir. Es decir, si una familia compra mensualmente 10 kilos de hortalizas y verduras y nosotros somos 400 familias, son 4000 kilos de hortalizas y verduras que nosotros teníamos que producir. Cuántos patios productivos nosotros necesitamos para producir esa cantidad, qué cantidad de semillas, cuánta agua. Eso nos va a ayudar además de, bueno, de producir, de organizar la producción, también articular y consolidar los tejidos sociales y la solidaridad de una nueva cultura productiva, pero una nueva forma también de vivir, que es a donde nosotros, bueno, nos proyectamos, proyectamos esta apuesta política que es la revolución bolivariana y el socialismo bolivariano como... Si le tocaría pensar en un ejemplo de cuál ha sido la unidad de producción más eficiente, más eficaz, ¿cuál sería? La unidad de producción. Bueno, yo, desde mi punto de vista, nosotros tenemos varias modalidades. Para este plan a cuatro años nosotros estamos planteando varias modalidades de producción. Una son los cultivos protegidos, que de alguna manera es una modalidad con la que nosotros podemos cumplir en gran medida las metas, porque las casas de cultivo tienen un altísimo rendimiento, porque son cultivos protegidos y las plantas que allí se desarrollan tienen mucho rendimiento en comparación con los espacios abiertos. También tenemos huertos intensivos organopónicos, que son sistemas de producción totalmente naturales, con control de plagas de manera natural. Tenemos conucos, que es un concepto que nosotros rescatamos de nuestra ancestralidad, pero hoy en el siglo XXI le agregamos tecnología. Es decir, en un conuco nosotros podemos tener sistemas acuapónicos, que es la combinación de producción piscícola, que es producción animal, con producción agrícola. Es decir, los conucos que van a tener dentro de la modalidad, como nosotros lo estamos concibiendo, sistemas mixtos de producción, podrían ser una de las unidades más eficientes, porque además tienen, bueno, van entre una y tres hectáreas, o sea que tienen un espacio suficiente para tener una integralidad, para poder desarrollar insumos dentro de esa unidad. Y nosotros consideramos que eso podría ser, sin embargo, desde nuestro punto de vista, el más extendido va a ser los patios productivos, porque bueno, cualquiera puede tener un patio en su casa y es como mucho más fácil de implementar y ya se viene haciendo. Por ejemplo, todo el movimiento de mujeres, una mujer, son pioneras en la promoción de patios productivos y donde uno va hay patios productivos, de modo que esa es la base de apoyo con la que se levanta la política. Ministra, precisamente de la política yo quisiera que habláramos en la próxima parte acerca de la conexión que hay con los sectores populares, en qué medida este proyecto de agricultura urbana les ha permitido tener un acercamiento con las realidades cotidianas que estamos viviendo los venezolanos y de qué manera esto se puede retroalimentar para hacer una construcción de esa conexión tan necesaria que debe haber entre la política y la realidad del país. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos conversando con Lorena Freites, ella es Ministra de Agricultura Urbana. Continuamos con más del Descubierto luego de este breve corte. Continuamos al Descubierto, estamos conversando con la Ministra de Agricultura Urbana, Lorena Freites, en la parte anterior quedaba en el aire su respuesta acerca de la conexión con las realidades en los sectores populares del país y en los diferentes estratos donde se está viviendo una crisis en distintas dimensiones, económica, política, social. ¿De qué manera esta oportunidad de la agricultura urbana ha permitido adentrarse a esas realidades? Sí, mire Andrina, lo primero que tendríamos que decir es que reconocemos que lo que estamos viviendo los venezolanos y venezolanas es una situación muy difícil, o sea, una situación muy difícil que se está viviendo con respecto al acceso a algunos alimentos que forman parte de nuestra dieta fundamental. Y cuando vamos a los sectores populares, cuando estamos en la calle con la gente... ¿Qué le dice la gente a usted? Bueno, en lo particular debe ser por el tipo de política que estamos impulsando, hay mucho entusiasmo. La gente nos está diciendo que hay dos maneras de... o más bien nos dice, el pueblo venezolano está apropiándose de la solución de los problemas, es decir, la agricultura urbana es una puerta para decir lo podemos hacer con nuestras propias capacidades y ese es el enfoque de la emergencia económica, o sea, de la agenda económica bolivariana que con lo que tenemos se trata de resolver con lo que tenemos y creo que donde nosotros vamos la gente está muy consciente de eso y está muy... con mucho entusiasmo de poder desarrollar capacidades propias. Este pueblo quiere ser independiente, este pueblo quiere ser soberano y la soberanía no solamente se remite a que nosotros tengamos el control de los aparatos políticos, digamos, que hayamos llegado a Miraflores como pueblo, que estemos gobernando, sino que podamos ser autónomos en la producción de lo que necesitamos y bueno, que la gente se ponga a sembrar desde los pequeños espacios como puede, es signo de eso, de que desde nuestros pequeños espacios nosotros queremos contribuir con la liberación nacional, con la independencia nacional, por eso decimos que cada acto de siembra es un acto de soberanía y creo que eso es lo que estamos encontrando. Sin embargo, también nos encontramos problemas, también nos encontramos demandas, solicitudes sobre lo que estamos viviendo y bueno, como gobierno todo, ¿no? Lo que transmitimos a nuestro pueblo es que nos estamos movilizando, que estamos haciendo todo lo que se puede, buscando los amigos internacionales para responder a las necesidades que hoy estamos teniendo. Fíjate que nuestro vicepresidente Aristóbales Turis decía que quizás mayo sea el mes más difícil que tuvimos en cuanto al abastecimiento de alimentos, pero de aquí en adelante lo que nos toca es subir, así cuando ya un... ¿Usted considera que la parte más difícil de la crisis ya la pasamos? Estamos por pasarlo, ya entró junio y durante estos primeros meses del año estuvimos haciendo articulaciones, hablando, buscando inversiones extranjeras, buscando gente que viniera a palancar procesos productivos en el país. ¿Cómo calibrar el momento político y cuando hace referencia a la necesidad de las inversiones extranjeras cuando Venezuela ha estado a la palestra del mundo precisamente por la presión de la oposición venezolana que busca de alguna forma que los ojos del mundo se posen sobre nuestra realidad? ¿Cómo calibra esa situación? Bueno, me gustaría como cerrar la primera idea que hicimos toda una articulación durante estos primeros seis meses para que hoy tengamos frutos, ¿no? Hoy, o sea, es decir, a partir de este mes nosotros podamos empezar a ver muchos más productos en los anaqueles, podamos empezar a ver cosechas en nuestros campos, es decir, se hizo todo un trabajo de reactivación del aparato productivo Alianzas para dar respuestas a las soluciones de los problemas de manera concreta. Nosotros nos planteamos no una agenda política solamente, como se la han planteado otros actores que también están ejerciendo funciones de gobierno, me refiero al legislativo, sino que nos planteamos también una agenda para resolver los problemas más concretos de la gente, que es la agenda económica bolivariana. Acaban de llegar, bueno, acaban de llegar alimentos de distintos rubros, lo anunciaba nuestro ministro de alimentación, igual nuestra ministra de salud nos está diciendo que empiezan a llegar cada vez más medicamentos, de modo que si bien el mes de mayo fue el mes más difícil, creemos que a partir del segundo semestre del año vamos a superar lo que estamos viviendo y el pueblo creo que a pesar de todo ha confiado en que somos un gobierno que se preocupa por la gente y no solamente se preocupa, se ocupa, hace cosas. Respecto a la actitud que ha tenido la Asamblea Nacional de introducir toda serie de dudas, de sospechas sobre los acuerdos que nosotros hemos sostenido con inversionistas internacionales, bueno, nos parece un acto de deslealtad con el pueblo venezolano. Es decir, nosotros estamos tratando de buscar soluciones a una situación que tiene que ver con una crisis mundial del mercado petrolero y bueno, estamos buscando soluciones, articulando con distintos actores productivos que están interesados en apalancar procesos de producción en Venezuela, no solamente porque sean buenos, sino porque van a tener dividendos de sus inversiones aquí también, beneficios. Y nos parece que primero la Asamblea Nacional no tiene competencias para desarrollar eso. Y lo otro, lo que dejan evidencia es que buscan entorpecer, por fines políticos, entorpecer un proceso de buscar soluciones para el país. Entonces creemos que es correcta las medidas que va a tomar el presidente Nicolás Maduro, bueno, de truncar todo esto y de demandar a los responsables de estas acciones porque es un atentado contra el bienestar de todos nosotros y nosotras. Cuando se dice, es una traición a la patria lo que se está diciendo, bueno, es un atentado contra las posibilidades de que podamos resolver los problemas de la mayoría de los venezolanos y venezolanas. Entonces, bueno, vemos que esta agenda de la oposición que hoy ocupa puestos en la Asamblea Nacional es una agenda que pareciera una agenda egoísta, digamos, que solamente se ocupa de sus propios intereses políticos y ha dejado a un lado las formas y maneras de resolver los problemas concretos de los venezolanos. Me refiero a esto, ¿por qué? Porque parecieran estar más ocupados en provocar conflictividad política que en resolver los problemas concretos. Es decir, ¿por qué no hay una interpelación a la Polar o a Polar a que invierta de su capital en divisas para reavivar sus empresas y poder aumentar su capacidad productiva? El presidente Nicolás Maduro señalaba un gráfico muy emblemático de la baja de la producción de esta importante empresa nacional cuando hay conflictos políticos. Entonces, pareciera que se arma una estrategia de sabotaje político al gobierno y, bueno, esto va de la mano de una disminución de la producción de esta importante empresa. Entonces, nosotros, como gente preocupada por el país, lo que decimos es que tiene que haber una rectificación también en estos actores políticos de ponerse al servicio de la resolución de los problemas concretos y no solamente en conflictividad política. Bueno, le damos las gracias a Lorena Freites, ministra de Agricultura Urbana, por haber estado con nosotros al descubierto y plantearnos todos sus puntos de vista. Gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Será hasta la próxima.